Momentos REC 960.960 mesas con un 71.73% del total, votos sí 2.290.972, votos no 2.754.805, votos blancos 53.292, votos nulos 68.108, lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no, faltando, como digo, por escrutar 6.289 mesas que se darán cuando se complete el proceso el día de mañana. Muchas gracias. De esta manera entonces hemos escuchado la información del subsecretario del Interior en relación con este informe que significa el reconocimiento del gobierno del triunfo de la opción no con un 53.31% en un resultado que tiene carácter parcial. Solo en REC, la televisión de nuestras vidas.